hola qué tal bienvenido al canal ya casa y pesca hoy estaremos haciendo cacería nocturna de conejos vamos a salir hoy con la luz blanca y luego vamos a probar con la luz roja a ver cómo nos va el rifle que voy a utilizar es el r 900 como ya lo conocen algunos del canal yo yo voy camino al sitio a encontrarme con cristian el compañero mío de cacería y bueno por acá vamos caminando por un terreno que tengo permiso también pero esto lo voy a dejar de último vamos a ver cómo nos va en esta cacería no se lo pierdan ah 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 ¡Suscríbete! ¡Un olobo! ¡Un olobo! ¡Ahí está el otro! ¡Quedes ahí, quédese ahí! ¡Un olobo! Se lo levanto de los pies 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 Se los levanto de los pies Se lo levanto de los pies Se lo levanto de los pies Gracias. Listo. Tenemos otro. Tenemos otro. Bueno, tenemos uno de los conejitos. Vamos a agarrarlo. Le quería mostrar aquí que es bueno hacerle esto a los conejos para sacarle todo el orine de la vejiga cuando lo vayan a meter en el bolso. No le echen a perder el bolso. Igual cuando los limpien, evitan romper la bolsa del orine que huele muy mal. Y metemos la bolsa y buscamos el otro. Este conejo está aquí. Me vine con la luz apagada para no molestar a los demás conejos que ya tenemos suficiente. Este lo vamos a recoger y nos lo vamos a llevar. Lo guardamos por allá. Y de aquí nos vamos con la luz apagada. Y bueno, ya estamos llegando. Estoy aquí prácticamente llegando ya a mi casa. Ya vieron en el video cómo tuvimos esta cacería. La dividimos en dos partes. En la primera parte cazamos con luz blanca. Y luego salimos con luz roja. Ya a lo último, en el terreno donde tenía permiso, ya Cristian no me pudo acompañar. En el camino se quedó en su casa. Yo seguí para acá. Y bueno, ahí tuvimos suerte. Pude abatir cuatro conejos como ya vieron en el video. Y como les dije, mi experiencia es que la luz roja, los conejos dan un poco más de tiempo para uno poder dispararle. La única desventaja que tiene el uso de la luz es otro que nos gusta grabar las cacerías para luego mostrárselas a ustedes. Obviamente con la luz roja no se graba muy bien. En cambio que con la luz blanca hay más oportunidad de grabar el conejo y toda la escena como tal. Pero bueno, la idea de este video era mostrarles un poco acerca del uso entre la blanca y la roja. Y esto es lo que se quería con este video. Espero que les haya gustado. Vamos entonces a la hora de cocina de estos conejos. Vamos a hacerlo a la parrilla. No se pierdan estos. Vamos a hacerlo a la parrilla. Vamos a hacerlo a la parrilla. Vamos a hacerlo a la parrilla. y bueno como ven ya tenemos aquí dos de los conejitos que casamos anoche, casé cuatro así que bueno, no se pierdan de la receta de cómo quedan estos conejos por ahí estaré enviando unos saludos especiales para algunas personas algunos suscriptores que están muy pendientes del canal no se pierdan de esta receta y aquí como pueden ver la lluvia no ha parado ha estado lloviendo todos estos días así que ha estado un poco difícil pero miren, por aquí tengo romero, mantequilla orégano, pimienta y sal entonces lo que vamos a hacer es que con esto vamos a pintar nuestro conejito y pintamos con los conejitos luego lo que vamos a hacer es preparar una cama una cama ahí de algunas ramitas que ahí ya les estaré diciendo para que nuestros conejos se terminen de cocinar perfecto y ahí como ven tenemos ya los dos conejos le hice una especie como de cama ahí tiene orégano, tiene perejil tiene cilantro tiene cebollín siempre recordándole de irle dando con la brocha la mantequilla espero que les haya gustado el video si les gustó dale like suscríbete si no te has suscrito al canal para que no te pierdas los siguientes videos y activa la campana ahí vamos a estar pendientes y bueno antes que se nos vaya la luz quiero enviarle un saludo a Manuel Quilipán espero pronunciarlo bien que es el suscriptor número 200 del canal ya superamos los 200 suscriptores así que muchísimas gracias a todos los que están suscritos al canal que nos están acompañando en cada video quiero enviarle un saludo también a mi sobrina Paula Áñez que está por ahí es mi fan número uno del canal le gusta el conejo pronto va a venir a comer conejo conmigo así que un saludo para mi sobrina igual quiero enviarle un saludo al compadre ahí del canal casi pesca frutillano creo que es así que se llama todo para ti compadre muchísimas gracias por nombrar mi canal en tu canal así que un saludo para todos ustedes espero que estén muy bien se cuidan el dulce ya terminamos de cocinar aquí tenemos el conejito a la parrilla con un poco de salsa barbecue tenemos la ensalada rallada de zanahoria y repollo un plato más más decorado ahí y bueno esperando que les haya gustado este video suscríbete dale like déjame un comentario comparte con tus amigos y no te olvides de activar la campana para que no te pierdas los siguientes videos esto es ya casa y pesca nos vemos y no te pierdas lo que te pierdas es que no te pierdas mas una la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.